¡Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo miércoles de aventura! Hoy vamos a seguir jugando a Green Fandango, justo donde lo dejamos la semana pasada, en el despacho de aquí nuestro difunto amigo, que recordemos ahora mismo el objetivo del juego, de esta parte del juego, es encontrar un cliente para él, digamos a alguien que se acaba de morir, y pues queremos venderle el viaje al más allá, que está aquí el amigo que no vende un colín, desde luego. Así que vamos a ver que tenemos por aquí, que podamos usar en nuestro despacho. Vale, coge la baraja. Perfecto, pues nada, se llevan las cartas, las tiene en la mano. Y creo que ya me quejé bastante la semana pasada, así que tampoco voy a repetirme, pero el control sigue siendo horrible, pero bueno, no pasa nada. Vale. Volvemos aquí al pasillo. Y vamos a ver que tenemos por aquí. Sí. Vale, pues vamos a usar la perforadora. Ahora, toma. Dos. Bueno, vamos a abrir el inventario, que básicamente es esto. Tengo la guadaña y las cartas. Vamos a sacar las cartas. Y las vamos a usar con la perforadora. Manny, ¿qué estás haciendo? Marcando las cartas, cariño. Eh, pues es un buen método, eh. Marcar las cartas, desde luego. Bien. Vamos a ir a... ¡Uy, va! Ahí va, ahí va. No sé si me he dejado alguna puerta por ver por aquí. Me parece que sí. A ver qué hay aquí. Creo que todavía no he ido en todo el juego. ¡Oh! Si consigo meterme. Venga, va. Poco a poco. El truco es moverse despacito y con buena letra. Y mira, tengo aquí un amigo. Voy a hablar con él, a ver qué me dice. No podría jugar esta carta ahí. No, no. Guarda la carta. Vamos a hablar. Ahí va. Buenos días, eh. ¿Qué tal el envenenamiento? A ver si se ha llegado un cliente. ¿Qué? Entiendo. ¿Tienes una monja? Dios te salve, María. ¿Y le has vendido un billete para el tren número 9? Chuchu, amiguito. Aquí todo el mundo vende viajes, menos nosotros. Sí, ¿cómo te ha ido? Bueno. Yo tengo dos monjas. Es que tengo dos monjas. Oye, eso me recuerda a un chiste muy gracioso. ¿Sí? Bueno. Te veo en el limbo. Te veo en el limbo. Es estupendo. Maravilloso. Deberíamos hacerlo más. Claro que sí. Bien. Pues aquí te dejo... Iba a decir ejercitando los músculos. Pero no. Porque no tiene. Es un esqueleto. Ese es el despacho del PAO este que no nos va a dejar entrar. Así que vamos a usar el maldito ascensor. Y vamos a salir un momentico a... Si puedo moverme. Vamos a salir un momentico a la calle. Yo supongo que la versión... Bueno. Me he equivocado de ascensor. Y esto es el garaje. Vamos a volver. Yo imagino que la versión de PlayStation 4 se jugará bastante mejor. No la he probado. Y eso que la tengo instalada en la consola. Pero no... No me ha dado por probarla. Igual cuando me lo acabe aquí... Me da por... Probar el control adaptado con el mando. Vamos. Seguro que es más... Ahí va. ¿Quieres entrar al ascensor? Entrar al ascensor. Oh. Creo que se me ha glitcheado el juego fuerte. Aquí. Bien. Aquí tenemos... Un pasillico. Aquí me estoy liando un poco. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero ¿qué te pasa? Tus botellas de cerveza vacías en los tubos de mensajes. Qué jodidamente original. Estás acusando sin pruebas. ¿No veis que el intercambiador de tubos es una delicada pieza mecánica? Ya, ya. ¿Te crees mejor que yo? Menudo puro te estás comiendo simplemente por haber bajado. Ahora. Que te den. Me voy a la calle. Salta a la calle. Bien. Aquí había antes como una serie y tal. Pero no nos hemos acercado. Vamos a ir a ver. ¿Qué hay por aquí? Parece divertido. Ah, aquí tenemos un payaso. ¿Qué pasa, payaso? Joder. Qué humor. Eh... ¿Practicando qué? Qué majo, ¿no? El payaso. Qué majo. Eh... Hazme uno de esos. Hazme uno de esos, ¿vale? A mí. Ya, ya, ya. Recuerda esto, ¿de acuerdo? A ver. Seguro que no puedes hacer un gato. Demuestra lo que sabes. Te reto, te reto aquí. ¿Sí? Puedes hacer pájaros, anfibios, poetas famosos. Poetas famosos. Eso me gustaría verlo, eh. Lo del poeta famoso. Pero me parece que lo... Gloria fuerte es. Ja, ja, ja. Me parece que lo más difícil va a ser un gusano muerto. Un gusano muerto. Que en realidad es... ¿Sí? Vale, me ha dado simplemente el globo desinflado. Lo tengo en la mano, supongo. Me lo voy a guardar. Vale. Eh... Uy, uy, que me he mareado. Vamos a molestarle un poco más. Otro. Otro gusano muerto. Otro globo, vamos. Vamos. Seguramente nos hagan falta para algo. Vale. Eh... Me lo guardo otra vez. Y... Ya le he... Chorimangado. Choriceado. Eh... Los globos al payaso. Así que voy a volverme. Que me parece que hay zonas que he seguido sin visitar. Todavía no las he visto. Y vamos a meternos... Aquí. Sí, aquí no ha venido. Me parece que además el demonio ha sido por aquí. Uy, que tengo aquí. Ah, aquí es donde enterramos al tío este al final del capítulo pasado. Vale. Aquí tengo unas mangueras que me imagino que serán lo de los tubos. Supongo. Vamos ya a examinarlo. Y ahí sale uno de los productos de nuestro material de empaquetar. Ah, vale, vale, vale. Ahí salía el spray ese raro. Pues vamos a abrir el inventario. Y da la casualidad de que yo tengo... Ahí estamos. Eh... Dos globos que voy a poner. Exactamente. Y me lo guardo. Ya tengo la botifarra. Y voy a hacerlo lo mismo, pero en la roja, con el otro que tengo... No, el des... Esa es. El desinflado. Y lo voy a usar en la roja. Vale, tengo aquí los dos chorichets. Los dos morcillas de Burgos. Con los que nos vamos a volver a nuestra oficina. Por el... ¡No! Maldito control por el diablado ascensor que solo hace que atascarse. Aquí. Bien. Vamos a ir a... No, no. Esa no es mi oficina. Esa es la oficina del jefe, del boss. Vamos a irnos aquí a la nuestra. Que está bastante bien, la verdad. Para alguien que no vende un colín. Es una oficina bastante chula la que la han puesto. Bien. Vamos a... El diablo, el demonio de abajo, ya nos ha advertido que no juguéramos con el tubo de mensajes, tal cual. Pero, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a usarlo. Mételo para adentro. Uno. Cuidado, cuidado. Ahí va. Eso es el dispensador de mensajes. Quiero ver lo que hace cuando... Ahí va. Bueno. Tengo otro todavía, ¿eh? Aquí tengo... Aquí está. Todavía tengo otro. Que voy a usar ya, ya mismo. Y me parece que salió un poco la cosa ahí. Uy, se ha desbordado. ¡Hala! Ya no hay más mensajes. Para nadie. Eso no suena bien. No suena bien, no. Para nada bien. No pasa nada. Alguien lo arreglará. Vamos. Vale, voy a salir de la oficina. Y vamos a bajarnos abajo. El servidor volvió a estropearse. Vaya por dios. ¿Tienes noticias tienes? ¿Ni una noticia más? Bueno, ya me dirás. Vamos a bajar a ver los resultados de nuestra pequeña diablura. A la sala esta de los tubos. Que debe estar por aquí. Porque parece que es por donde se ha ido el demonio. Entra para acá. Ay, qué asco de control. Ojalá fuera un point and click. Point and click. No, aquí no tenemos nada. Aquí no estará la sala de control de los tubos, supongo. Tal vez está por atrás. No la he visto antes. Mira, aquí puede que esté. Ya me han liado. A ver, voy por aquí. Vale. Y es por aquí. Ah, vale. Aquí cambia la cámara. Vale, vale. Perfecto. Y aquí no hay nada. Absolutamente nada. Bien. Pues ahora mismo no sé de dónde demonios está la sala de los tubos. Me parece que todavía no hemos ido. De hecho, sí que tendré que dar unas cuantas vueltas para encontrarla. Y seguramente esté fácil de ver. Pero como yo me desoriento bastante fácilmente, igual no lo veo. Vamos. Bien, pues me parece que ya he encontrado dónde demonios estaba. La sala de, digamos, de mantenimiento de los tubos. Estaba aquí. Lo que pasa es que la cámara no ayudaba a entrar. Pero sí. Aquí tenemos lo que nos hemos cargado. Y aquí está el demonio intentando arreglar la que hemos liado. Mira, mira, cómo se rasca y todo. Parece un fontanero. Vale. Entra. Entra, Manny. Entra y habla con él. Pues parece que no funciona, ¿eh? No, no, no. No es divertido. Entonces, no funciona, ¿no? Así que me estás diciendo que el servidor no funciona, ¿verdad? Servidor no está fallando. Nunca falla. Solo está temporalmente fuera de servicio mientras lo compruebo. O sea, que no funciona. Vale, bueno, hasta luego. Vale, 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 vale. Algo tan peligroso aquí. Imagino que no sabrían que esto estaba lleno de residuos peligrosos. Vale. Pues nada. La rueda no va a ceder. No va a ceder, ¿no? La rueda no va a ceder. Vaya, por Dios. No, no, deja. Acabo de cerrar una puerta que estaba abierta. Extraño, pero simbólicamente atractivo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a volver a conversar con el demonio. ¿Quién haría algo tan terrible? ¿Quién ha sido el canalla? Seguro. Vale, bueno. Es igual. Cuidado, no te pegas fuego otra vez. Vamos, eso es lo que nos falta. Bueno, al menos he conseguido el extintor este de magnesio o lo que sea. Y vamos a irnos un poco. Y... Uy. Parece que algo ocurre. Sí ha sacado algo, ¿no? Parece que lo ha solucionado. Pues nada, ala. Y esto nos ha permitido que la puerta esté abierta. Ala. Hasta luego. Vamos a volver a entrar. Desde luego. Porque la puerta está completamente abierta. Así que... Está sujeta por el peso de la puerta. No alcanzo. ¿No alcanzas el qué? Abre la puerta. No alcanzo, no alcanzo. Muy bien. Puerta abierta. Bueno. Aquí podemos hacer un montón de cosas. Supongo. Vale. Aquí tengo el tubo rojo. Aquí hay un tubo rojo. Examínalo. Ese tubo rojo me resulta tan bien. Sí. No. Sí. No. Esta es. Cáscale. Uy. Qué mano más rara tiene, ¿eh? Mercedes Colomar. Cliente número 9308. Bla, bla. Muerta por varicela. Ajá. Bla, 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 bla. Ajá. Atributos positivos. Trabajó como voluntaria leyendo cuentos a niños moridos. Bien. Pues parece... Sí. Parece que... Tenemos una potencial clienta. Vamos. Mira, ya se ha vestido con ropa de traje y todo. Hola, cómo mola el coche que se ha hecho, ¿no? El chalao, el oso este. Madre mía. Aquí trabaja cada notas. He de reconocer que el coche mola muchísimo. ¡Hala! Ahí te quedas. Esta venta me la llevo yo. A mí me ha quedado un perrete. Buenos días. Buenos días. ¿No eres la enfermera? Estás muerta. No. No estás aquí para darme la medicación. No. No. Pero estoy aquí para ayudarte. ¿No pudieron salvarme? No, pero aún puedes salvarme tú a mí. Ajá. Eso es mucha responsabilidad, señor Calavera. ¿Qué te hace pensar que he sido tan buena? Señorita Colomar. Merche, por favor. Merche, merche. Lo puedo ver en tu cara. ¿Qué cara? Donde dice que tienes derecho a un billete de primera clase a... Ningún sitio. ¿Qué? Pues algo ha pasado ahí, ¿eh? No creo que me guste lo que eso implica, señor Calavera. La única consecuencia es que estoy despedida. ¿Estás segura de que es... Exactamente. ¿Quieres ver mi marca de nacimiento? No. No es necesario. Quizá más tarde. Quizás más tarde. Bueno, pues date prisa porque pronto va a ser incinerada. Hay algo... No sé. Sí. Pero algo oscuro, yo qué sé. Por ejemplo, si mataste a alguien. ¿Currer con los animales? Vaya. No me cuentes tu vida tampoco. ¿Cleptómana? Bueno, una vez me acusaron de serlo. ¿De verdad? Pero no fue culpa mía. Ese cachorro me siguió fuera de la tienda. ¡Ah! ¡Ah! Estoy empezando a odiar a esta señora. Es demasiado buena. ¡Mani, no digas eso! ¿Y algo? ¿Que quieras confesar? ¿Qué más puedo decir? No sé. Sí, has estafado a Hacienda o algo así. Sí. No he pagado impuestos en mi vida. Ajá. ¡Ah, te pillé! ¡Ay! Maldita. Y... No sé. ¿Algún adulterio? No tienes dedos tampoco. Tienes carne ahí. Claro. Pues supongo que tendrás que fiarte de mí. Eh... ¿Has hecho algo malo? ¿Algo tiene que haber? ¿Algo? Si te sirve de ayuda, podría hacer algo malo ahora mismo. Eso no valdría. Lo siento. Ahora eso no sirve para nada. Eh... ¿De verdad no he matado nunca a nadie? Tengo que confesar que nunca he matado a nadie. Vaya. ¿Ni siquiera un poquitín? ¿Una cuchillada? Aunque sea una cuchillada. ¿Basura? Oh, Manny, ¿no te puedes esforzar un poco más? No sé. Me rindo. Manny, no digas eso. Sí, me rindimos. Pero tengo que desenredar todo este lío. Siento molestarle tanto, señor Calavera. No, no. Pues estamos. Hostia, por favor. Llámame, Manny. Paso, paso. Estamos. No sé. Vamos a... Sí, sale un poco. Anda. Que te dé el aire. Manny, siento verte decepcionado. Nah, tranquila. No pasa nada. Ay, venga. Aquí está el jefe. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, eso no suena nada bien. Sí. Tú destrozaste propiedades de la compañía para obtener información secreta para poder hacerte con un coche de la compañía modificado ilegalmente y con un permiso de conducir falso para echar a domino de la carretera. Dicho así, suena un poco mal. Suena un poco mal visto así, pero... Bueno, es lo que hay. Ha sido la vergüenza de la oficina. Voy a llamar a esa mujer para que puedas disculparte. ¿Entendido? Eva. Llama a la señorita Colomar, por favor. Se marchó ahora unos 15 minutos, señor. Dijo que tenía un largo camino por recorrer y que quería empezar. ¿Caminando? Pues nada. Pero si tenía un billete para el número 9, ¿por qué se ha ido andando? Fue el mejor paquete que encontré. Ahora ya sabes por qué doy todos mis mejores clientes. Es que, Manny, es un poco inútil, ¿eh? Vendiendo cosas. Esta señora era una santa y la candidata perfecta para un billete doble N que no va a poder disfrutar por tu culpa. ¿No lo entiendes? Y ahora, gracias a tu hazaña, ella está ahí fuera, sola. Sí, es un poco putada que la has hecho. Le has hecho una putada buena. Técnicamente, aquí pelo no tenemos ninguno, ya que, bueno, somos esqueletos. Bien, pues, me parece que encerrados aquí por nuestra pequeña travesura y pequeña putada, aquella señora que ha recalcado que nunca ha matado a nadie, vamos a dejar el capítulo de hoy de Green Fandango. Si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like y, por supuesto, os podéis suscribir al canal para mucho más. Recordad que tenemos un perfil en Twitter muy majo, arroba RetroStreamers, y también en Facebook, RetroStreamers, donde ya no solo ponemos todos los vídeos que vamos sacando, sino que también vamos comentando la actualidad del videojuego y también cositas sobre juegos antiguos, Retro, vamos. Así que, amigos, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!